Con el interés y la disposición del alcalde Salvador Manzur y su esposa y todo su equipo de trabajo, el respaldo de nuestro rector, la presencia de los funcionarios centrales, los directores de las facultades, centros e institutos de la región, reiteramos nuestro compromiso para apoyar el plan de trabajo municipal, poniendo a disposición los servicios, estudios e investigaciones que sirvan para potencializar un mejor desarrollo de Boca del Río y del Estado. Para nosotros, no solamente para el rector, sino para todos los universitarios que hoy nos hemos dado cita en la firma de este simbólico convenio de colaboración entre el Honorable Ayuntamiento de Boca del Río y la Administración Universitaria, es un honor. Es un honor estar aquí y agradecer esta calurosa bienvenida. Como lo decía hace unos momentos, el convenio que hoy firmamos es una ratificación del trabajo que hemos venido desarrollando ya desde hace algunos días con nuestro amigo Salvador Manzur y todo su equipo de trabajo. Para nosotros es ratificar el compromiso de la Administración Universitaria con los municipios de Veracruz y particularmente con este municipio de Boca del Río. Somos un aliado muy importante para Boca del Río porque queremos que este municipio pueda constituirse en un foco de interés, no solamente nacional, sino en el ámbito internacional de turismo. Si logramos hacerlo, ganamos todos. Este es el papel, por lo tanto, de una universidad que quiere identificar potencialidades con un gobierno municipal sensible y que tiene una visión de futuro, precisamente como es el caso de Salvador Manzur. Yo por eso celebro que podamos hoy ratificar este acuerdo de trabajo, este convenio de colaboración en presencia con una gran cantidad de directivos universitarios, que podamos construir ese proyecto de futuro, señor alcalde, y que sepa que vamos a participar con todo entusiasmo. Hoy, de verdad, que es un día muy importante para la historia de nuestra ciudad. Soy un convencido, junto con los integrantes del Cabildo de Boca del Río, de la gran utilidad que tiene trabajar de la mano con una institución tan prestigiada y con tanto bagaje de investigación y de experiencia como es la Universidad Veracruzano. En Boca del Río queremos hacer las cosas bien, queremos hacer las cosas ordenadas, que los trabajos realmente tengan un sentido y tengan un fondo. Eso lo logramos coordinándonos y asociándonos con todas las organizaciones que estén dispuestas a dar un beneficio por nuestra ciudad. Vivimos en un lugar que tiene grandes riquezas naturales, económicas, turísticas, pero que tenemos una carencia. Boca del Río carece de identidad, de marca a nivel nacional. Siendo un producto de lo más enriquecido en el Estado de Veracruz, no es ni por mucho el más conocido a nivel nacional. Hoy estamos, todas las organizaciones universitarias, gubernamentales, prestadores de servicios turísticos, organizaciones ciudadanas, muy dispuestos a avanzar, pero de manera muy rápida, dentro de esta promoción de nuestra ciudad. Boca del Río se va a escuchar en todos lados, como un lugar que con orden y con mucha identidad, la sociedad se pone de acuerdo para ir avanzando en el camino correcto. Ir de la mano con la universidad da garantía que dentro de tres años que este ayuntamiento concluya, los programas van a continuar. Son los ciudadanos y la misma universidad, la institución que va a garantizar que el desarrollo de Boca del Río continúe por el mismo camino del crecimiento. Ya basta de estar limitándonos a lo que la misma ley política y electoral nos dirige a estar planeando en periodos de tres años a nivel municipal. Vamos a abrir nuestro espectro de panoramas y aprovechar los conductos con la sociedad para poder hacer un planteamiento al menos a 25 años. Es momento ya del desarrollo ordenado en nuestra ciudad. Y sin duda, esta organización que tenemos con la universidad nos ha dado oportunidad de avanzar en muchos rubros que de manera aislada no lo pudiéramos haber logrado. Tenemos ya, con la Facultad de Ingeniería, un avance muy importante en el desarrollo urbano de la ciudad con planeación y con la organización de determinar el uso del suelo de manera definitiva ya en Boca del Río, comercial, habitacional, turístico, el que le corresponda. Estamos también realizando un programa muy amplio de un censo en la ciudad, no solamente para tener un dato efectivo adicional al del Instituto de Estadística y Geografía sobre la población, sino todas las características de comercio, habitacional, familiar, socioeconómico, para saber realmente el diagnóstico de la situación real en nuestra ciudad. Y a partir de ahí, hacer un planteamiento real en el corto y en el largo plazo. De igual forma, con las facultades de medicina y de odontología, a través del sistema DIF que encabeza mi esposa Luchi, estamos realizando ya trabajos importantes de programas de salud nutricional y de salud bucal para todos los niños de nuestra ciudad. Queremos en este proyecto, y ya hice un compromiso de apoyar a mi esposa siempre y cuando cumpla en las metas de cobertura universal de todos los niños de nuestra ciudad, hacerle un diagnóstico con su carnet sobre su estado físico y también odontológico y de salud. Estamos ya en los bioenergéticos, a través del biodiesel, estamos recolectando el aceite quemado de los restaurantes y hoteles de la ciudad para poder energizar a través de una planta generadora el Palacio Municipal y que ya no estemos pagando la energía eléctrica sino que nos salga de gratis, pero además sin contaminar, que esto es gran parte del programa que tenemos de sustentabilidad. Todas las acciones que se realicen en Boca del Río, de construcción de naturaleza pública y privada, tienen que ir enfocadas al cuidado del medio ambiente. Vamos a ir proyectando también las construcciones con techos verdes en la ciudad, que dentro de este nuevo reglamento de construcción que vamos a aprobar, se consideren este tipo de innovaciones que no deben ser moda, sino debe ser una convicción dentro de los organismos de construcción en nuestro estado y en el país. Queremos arrancar poniendo el ejemplo y el gobernador está muy dispuesto a hacerlo en el techo del World Trade Center, que es un espacio muy grande y que podemos dar un ejemplo muy conveniente para la ciudad. El Manglar, que es una riqueza extraordinaria de Boca del Río y que si pido aquí a los presentes que levanten la mano quienes lo conocen y quienes lo han recorrido, les garantizo que menos del 10% de los asistentes lo han recorrido solamente aquí, porque esa es la tendencia de la ciudad. Vamos a promover que la gente disfrute y aproveche el Manglar, pero de la mano con la Universidad Veracruzana, de la mano con la Semarnat, de la mano con la Profepa, de la mano con las sociedades ambientalistas y de la mano con una organización que surge de la universidad que es Amigos del Manglar. Vamos a la limpieza, vamos al saneamiento, pero vamos también a aprovechar las grandes riquezas que tenemos en nuestra ciudad en materia turística, ambiental, ecológica. Ayer platicaba con el rector, iniciamos un programa de esterilización de perros y gatos junto con la Facultad de Veterinaria, la Secretaría de Salud y las sociedades protectoras de animales por la conectividad que se tiene y por el problema de salud pública que se realiza o que se genera en la ciudad por este tema. A ver, en este Bocaderío todos tienen cabida, todos los temas son relevantes, por más mínimo que sea el grupo de representación, todos tendrán espacio, serán escuchados y más atendidos en nuestra ciudad. Vamos por la proyección de Bocaderío, sin duda. Vamos por la generación de inversiones y de riqueza, pero vamos también por la distribución correcta y eficiente de esta riqueza. No cometamos el error que se ha hecho en otros grandes puertos turísticos del país que cuentan con costeras extraordinarias, pero el resto de la ciudad en la marginación. Vamos a generar un crecimiento justo, equilibrado. Lo podemos lograr a Bocaderío, le ha ido bien, es una ciudad joven que estamos cumpliendo 23 años. Hace 15 días iniciamos los festejos de celebración, pero ha crecido muy rápido y por lo tanto es que esta dinámica de crecimiento tenemos que darle un buen rumbo porque si no podemos cometer un riesgo de distorsión. Así es que, en verdad, señor rector, señora vicerrectora, señores directores de las facultades, integrantes del cabildo, de verdad, es para mí una garantía de que los trabajos en esta administración van a ir avanzando de manera correcta, de manera ordenada y como deben hacerse las cosas. si a la universidad le ha ido muy bien contigo, Raúl, si me permites, como rector, a Bocaderío le va a ir muy bien con esta gran alianza yendo de la mano universidad, ayuntamiento, ciudadanos. Es para el bien de la ciudad, estoy seguro de ello, que este convenio redundará en beneficios y en una estructuración correcta de los trabajos que se desarrollan en esta administración. Muchas gracias, enhorabuena a todos. Universidad Veracruzana. Firman en este momento el licenciado Salvador Mansur Díaz, alcalde del honorable ayuntamiento de Boca del Río y el doctor Raúl Arias Lobillo, rector de la Universidad Veracruzana. Hará entrega de una obra artística y un presente para el doctor Raúl Arias Lobillo. Gracias. 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 Gracias.